El Escuadrón Planeta Un equipo trabajando por cambiar el mundo El Escuadrón Planeta y el Bienestar Animal Más tarde, antes del almuerzo, el abuelo José habló con el papá de Juan Chisibale. Estos pensaron en si podrían adoptar a Balú, pero vieron que no lo lograrían por el poco espacio que tenían en la casa, además de ser conscientes que ya estaban cuidando a Bruno, aunque inmediatamente tomaron la decisión de buscarle una nueva familia. Al ser comunicados de la noticia, Juan Chisibale, con gran tristeza, supieron que era lo mejor y preguntaron al abuelo si podrían ayudar en algo. Ahí surgió la idea de crear unos carteles donde se detallara la historia de Balú para ver si alguien estaba interesado en adoptarlo. Juan Chisibale decidió que una buena forma de compartir la información era comentarlo con el Escuadrón. Se dirigió a entrar al Social Box para ver cuáles de sus amigos estaban conectados. Para su suerte, la mayoría del Escuadrón se encontraba en línea, así que les comentó todo lo sucedido la noche anterior con Balú. Todos quedaron en apoyarlo. Se comprometieron a repartir estos carteles en todas sus redes y ver si alguien estaba interesado en la adopción, lo cual hicieron casi que de inmediato, pues cada uno de ellos había quedado conmocionado al escuchar esta historia. Algunos comenzaron a pensar en sus mascotas y los cuidados que les daban, el cariño que recibían y la compañía tan agradable que eran. No lograban comprender quién le podía hacer todo tipo de daños a un animal. El Escuadrón Planeta Un equipo trabajando por cambiar el mundo.